Buenas tardes a todos los apoclenses. Hace unos minutos nos acaba de dar un mensaje nuestro gobernador Enrique Alfaro con los nuevos lineamientos para esta pandemia que sufrimos no nada más en Jalisco, sino que en todo México. Vamos avanzando. Ha valido la pena estos cinco días que estuvimos en casa, pero necesitamos más. Necesitamos quedarnos nuevamente en casa hasta el día domingo. Esperemos en Dios que rápido pasen estos estos días y que próximamente estemos ya incorporados de nuevo a nuestras actividades. Déjenme decirles que hace unos minutos también me notificaron que los dos casos de COVID-19 que teníamos en Zapotlán el Grande resultaron negativos. Eso a mí me da muchísimo gusto. Agradecerle a Dios que nos está ayudando en ese sentido. Pero déjenme decirles algo. Me acaban de notificar que ahora tenemos seis casos como sospechosos más, los cuales ya se mandaron a la ciudad de Guadalajara para hacer la prueba y esperemos en Dios que salgan también negativos. Por eso es pedirles nuevamente a todos ustedes zapotlenses que nos ayuden, que estemos en casa, que no salgamos, que hagamos el sacrificio de que estos días de aquí hasta el domingo hagamos el esfuerzo de estar en casa y salir lo menos que se pueda. Y si vamos a ir a las compras, podemos salir, pero que vaya nada más papá, mamá o hermanos, pero una o dos personas máximo. No salgan con toda la familia, por favor. También todos los puestos que venden comida que sea para llevar, los que están autorizados a vender comida que sea para llevar y entonces esperaremos los resultados de aquí al domingo y estaremos viendo cómo van y si son positivos. Créanme que a partir del próximo lunes tomaremos medidas diferentes. Yo los invito a que sigamos en casa, los invito a que sigamos por la misma ruta que llevamos. Créanme lo que es un gran sacrificio, pero es mejor ahorita que estemos sin salir 10, 15 días o 20 a no tener que esperarnos después meses en nuestra casa. Por eso, ayúdenme, de veras se los pido de favor. Vamos trabajando todos juntos, vamos saliendo todos juntos por esta misma ruta. Créanme que aquí en Zapotlán somos grandes. Créanme que aquí en Zapotlán estamos haciendo las cosas bien y créanme que aquí en Zapotlán vamos a salir menos perjudicados que en otros lugares porque somos conscientes, porque somos grandes y porque nosotros queremos la salud para ustedes. Y todos los zapotlenses también quieren la salud para ustedes y para sus familias. Las personas que llegan de otros países o que han llegado a nuestra ciudad, les pido de favor que no salgan de casa, que sean responsables y que se queden en su casita, sí, para que no vayamos a contaminar a alguien más hasta que pase la cuarentena. Muy seguramente vienen sin el virus, pero por favor les pido que nos pongamos todos a trabajar en familia y que al final del tiempo sus resultados sean positivos para nuestra ciudad. Les agradezco infinitamente que escuchen este mensaje y nuevamente los invito a que nos sumemos, a que estemos en casa todos juntos y a que si Dios quiere pronto vamos a superar esta crisis que tenemos hoy no nada más en Ciudad Guzmán o en Zapotlán, sino que en Jalisco y en todo México. Muchas gracias por su atención y vamos a seguirle trabajando estos días por todos ustedes, por su salud y por la salud de todos los zapotlenses. Muchas gracias.